Porque todo tiene una historia que contar. Hablemos del pin-up. A principios del siglo XX en Estados Unidos, surgió el movimiento pin-up, pensado en promover imágenes corporales positivas y la autoexpresión de la propia sexualidad. Conforme estas imágenes y dibujos aparecían, se tuvo una buena percepción de ellas, ya que fomentaban estar limpio y saludable, y tanto hombres como mujeres las disfrutaban. Pero con el paso del tiempo, la percepción de ellas se volvió de agradable a ilícita. Algunos críticos decían que este movimiento corrompía la moral social y los estándares femeninos, ya que reducía a las mujeres a meros objetos para complacer a los hombres. Sin embargo, hubieron muchas mujeres que trabajaron en la construcción de argumentos que respaldaran este movimiento, alegando un rechazo a la vergüenza corporal, además fomentando el amor por lo femenino. Además, el pin-up permitía que las mujeres cambiaran las estructuras rígidas y patriarcales de la cultura de aquellos tiempos. En los años 20, estas imágenes aparecían en pósters, revistas y calendarios. Además, fueron distribuidas entre los soldados para aumentar su moral, y estos las colocaban en sus casilleros. De hecho, muchos de estos soldados durante la guerra comenzaron a pintar sus propios pin-ups en sus tanques, camiones y aviones. El pin-up también influenció a la publicidad, ya que empresas como Coca-Cola y General Electric contrataron a Jill Elbrecht para sus anuncios. Jig es considerado el mayor expositor de este arte. Cabe decir que la inspiración para estas ilustraciones o pinturas eran modelos o actrices que existían en la realidad. El movimiento pin-up reivindica el cuerpo femenino, desafiando la estética clásica y las medidas estándar 90-60-90. Tan es así que en los años 50, el ilustrador Dwayne Bryars popularizó a Hilda, una pin-up obesa y simpática, que se mostraba en situaciones cotidianas por demás divertidas. En los años 90 hubo un resurgimiento de esta moda, pero con una estética retro mucho más fuerte, influenciada en los años 50. Todo este movimiento ha permitido que las mujeres puedan expresar sus derechos libremente a través de su ropa o su aspecto personal. Para ver más contenido como este, síganos en nuestras redes sociales.